Saludos mi gente, bienvenidos a otro nuevo vidito, aquí vimos algo, a esta lavadora Esto lo vamos a echar Creo que esto si no sirve, pues así se venden, así las compran también Así lo vamos a echar mi gente, a ver que tal No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahí está mi gente, ahorita más adelante le meten a otro marro más perro, vámonos Vamos a ver mi gente, otra televisión Vamos a ver si esta si jala, ya vieron la del video pasado, no jaló Pero pues no, no, por eso no vamos a dejar de llevárnoslas Una no jala, otra si jala, luego dos no jalan, una así, tres no jalan, una así, o las tres jalan a veces Así que nos la vamos a llevar Nos la vamos a llevar y a ver si esta si jala mi gente, como la ven Vamos a echarla, ahí la vamos a llevar, vámonos, vámonos, vámonos Seguimos Acompáñenme Gracias por llegar hasta este punto y vamos por más mi gente Síganlo, síganme, síganme Está chido pero le echaron agua ahí adentro, ahorita se va a ir tirando toda el agua ahí en el carro En la troca Pero pues lo vamos a echar No pasa nada Vámonos Mi gente estas dos sillitas están buenas Esa casa es de perro, me la iba a llevar pero ya está Ya está rota, ya está destrozada Pero estas dos sillitas están buenas Están Todavía aguantan Todavía están macizas Así que me las voy a llevar A ver si las encontramos como una mesita de centro, una mesita chiquita Y Van a Va a quedar más perro en ahí, las dos sillas Y una mesita de centro, vámonos Eso tampoco ya nos sirve mi gente, ya las chequé Ya nomás estas nos vamos a llevar Vámonos Ahí va la lavadora, ahí va el carrito Vámonos mi gente Yo pensé que aquí nos íbamos a rayar mi gente Pero no, ya esta mesa ya está quebrada de abajo El de este pues tampoco ya nos sirvió El sillón de abajo está roto también Este también ya Se le salió la llanta La lámpara también está rota Ya la vimos Y pues no, no nos vamos a llevar nada De aquí A ver Las cositas aquí Unas banderitas Unas banderitas de Un equipo de fútbol americano Así que esto es lo único que se va a atachar Estas Estas se ponen en la puerta Así Y una vez compré una de estas Y si valen como 14 dólares cada una Como 14 dólares cada una Ahí se valen Pero estas yo creo me las voy a quedar Vámonos Como ven esta Mi gente Está chido Trae como sus cajoncitos ahí Para guardar cositas Una buena limpiadita Y yo creo que ahí queda Una buena limpiadita Y yo digo que ahí se va Mi gente Vámonos Mi gente Nos bajamos a ver este Pero ya Ya está madrigado Luego se le ve Las mochilas ya las chequeamos Y también no Ya no están buenas Los zapatos Pues como ven tampoco ya no Ya no pasan Lo único que nos vamos a llevar Va a ser este maletín Está chido Trae libros Ahí se los vamos a dejar No son libros Casi que Que es algo personal Ni nada Pero pues El maletín No lo vamos a llevar Está chido Vámonos Aquí nos paramos Porque vimos algo ahí En el bote De la basura arriba Que es esto Esto es para echar aire Si ven Vamos a echar aire Está chido Es para echar aire Mi gente Para echar aire Y pues parece que Para pasar carga También Trae este Yo creo que También es para pasar carga Aquí está el otro Está en negro Pero pues no No sé si se conecta La luz O se conecta el carro No le encuentro Trae esta lámpara No le encuentro El enchufe Aquí está Está todo revuelto Pero Pues ya que Si trae cable Y todo O sea mi gente Lo conecta A la batería Y así es como Jala este La batería Le pasa carga Y así es como Jala Así que Se va Está como Este juego De De batería No está completo Le faltan Unas piezas Pero No lo vamos a llevar Para los niños Que jueguen Que les guste Todo ese rollo Ahí se ponen A jugar Y pues Nosotros Nos lo vamos a llevar Ahí están Los tamborcitos Parte de Oh Le falta El palito Ahí para Para que pegue Esto por aquí Esto es una caja vacía Vamos a dar Masajes Esto Esto es Este Es para dar Masajes Vamos a llevar Toda la caja Ya la checamos Es para dar Masajes Este ya no tiene Nada La hielera Está rota Así que Se queda Esto le digo Que casi no me gusta Llevármelos Porque Luego ya no Luego ya no Traen para poner Descargador Mi gente Y por eso La gente Las tira Así que Ya es todo Vámonos Un agüito Mi gente Calorón Está Como quiere La verdad La verdad La verdad Que el calor Está como Quiere Mi gente Una agüita Para refrescarnos Vámonos Joder Mi gente Esta planta Es artificial Pero Está chida De bambús Está chida Se va Vámonos Ahí la echamos Mi gente Vámonos Esta Mi gente Yo creo Se le ponen Unas Unas Flores Ahí Es una Macetona Trae un Palo Ahí Yo creo No se le ponen Como unas Flores Ahí Porque Trae Hoyos Ahí En los Palitos Miren No se le ponen Unas Flores Ahí O algo Y Ahí queda Yo creo La vamos a Llevar ¿Por qué No? A lo mejor Yo no se Pero a lo mejor Alguien sabe A lo mejor Alguien le sabe Eso Vámonos Ahí Está mi gente Ahí está Se va Ahí quedó Ahí salió Palchesco Ya salió Para la gasolina Vámonos Dice el don Que me ha regalado Una lámpara Vamos a ver Vamos a ver Qué rollo Pon esto All right Thank you Eso fue Lo que me regaló Mi gente Es un calentón Yo pensé Que me había dicho Una lámpara Es un calentón Allá en la casa Le endereza Esa cosa Es lo único Que trae Choco Yo creo Por eso También la está Tirando Dice Que si sirve Y pues Ahí está Mi gente Eso fue Lo que nos Regaló El compa Así que Se va Vámonos Baje el carrito Mi gente Porque voy a subir Este mueble No sé si se ve bien Está bien chido Y estas sillas Que también están aquí Están bien chidas También Pero este mueble Está bien Perro Esto ahorita Lo va a subir Y Vamos a ver Si cabe Aquí Le hice un espacio Yo creo Que si cabe Ahorita Vemos Está bien Pesado La neta Un pedacito Un pedacito Le faltó Vamos a tener Que quitar Estas sillas Y Meterlo bien Ahí Esas sillas Está bien chidas Son dos Son chidas Están macizas Así que Se van Ahí está Mi gente Ya quedó Ya le dimos Un amarre Me siento Que ahí No se cae Ojalá Y no Ahorita Vamos a amarrar Más de todos A ver si hay Algo más Para acá Si no Pues ya está El mueble Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bendiciones Si llegaron Hasta acá Les agradezco De corazón Y pues los invito A que se suscriban A que dejen A que dejen Su like Su comentario Y compartan El canal Mi gente Compartan Los videos Para que vayamos Creciendo Mariano Un gran favor Sote Y pues bendiciones Mi gente Nos vemos Para el próximo Videito Hasta la próxima Mi gente Adiós Juga